Bienvenido Si esperas que los críos tiren serpentinas A tu paso lo llevas claro Mis cafeinas De mi nacer sin nada en que crees Para ganarme la vida Bailo desnuda Mientras el chacal de la industria Se masturba Mis cafeinas Así que el agorero estaba en lo cierto Y la caja de bombones del primer estreno Estaba vacía Afuera casi nadie espera tu sonrisa Te queda en el tambor una bala Prueba fortuna Mis cafeinas Mis cafeinas De mi nacer sin nada en que crees Para ganarme la vida Bailo desnuda Mientras el chacal de la industria Se masturba Mis cafeinas Tantanje Ficaines Mientras el chacal Mientras el chacal Yo no vexen ganze Veniyor Mientras el chacal Y en el累 Mientras el chacal ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!